Arturo de Freitas Arturo de Freitas Arturo de Freitas Arturo de Freitas fabrica carreras a base de velocidad lo hace a base de batazos y hoy se demostró ¿podemos esperar eso en lo que queda en estos cinco juegos que quedan? Bueno, predecir eso es difícil pero tenemos los hombres ahí con el poder para dar batazos yo creo que la paciencia en el home plate fue importante nosotros estamos haciendo menos picheo a lanzamientos malos y yo creo que esa ha sido la clave Muchísimas gracias y suerte en Santiago Gracias a usted y en Santiago nos vemos mañana Gracias